Bueno, la verdad que me sorprendió el público que vino. 120 personas asistieron, mucho más que el año pasado. Hubo 9 disertantes, 2 más que el año pasado. Y este año me resultó como más coordinado las temáticas y bueno, el nivel de los disertantes es impresionante. Impresionante. Contanos un poco de qué se trató, cuáles fueron los ejes principales, los puntos que trataron en esta actividad. Bueno, la preparación física infantos juveniles es el eje principal que es donde estamos apuntando porque es donde tenemos que mejorar, digamos. La preparación física siempre fue como una réplica de lo... en chicos fue como una réplica de lo que se hace con los adultos. Y bueno, los niños, los niños adolescentes tienen otros procesos madurativos y de desarrollo que tenemos que respetar y tenemos que ir buscando calidad, funcionalidad y seguridad en los entrenamientos que proponemos. Y sobre todo las cosas empezar a enseñar a los chicos a moverse. Hay un gran nivel de... nivel no, sino un problema muy grande que es la obesidad. Y Argentina está primera en Sudamérica a nivel obesidad. Y eso es causa de no moverse. Y tenemos que enseñarle a los chicos en las escuelas, en los centros de entrenamiento, a donde estemos, a moverse con calidad. Para luego poder empezar a trabajar la fuerza y las demás capacidades, ¿no? O las técnicas deportivas en sí. Por eso es que estamos trabajando con este Congreso, planteándonos objetivos todos los años. Y gracias a este año ya cumplimos el doble de objetivos de público, de disertantes, de gente que vino desde muchos lugares. Y es más, hasta extranjeros han venido este año. Así que la verdad que para Cañuel es muy importante esto. Para el año que viene ya se estima una preparación. Hablaste, hiciste mención ya de un tercer, quizás, Congreso. ¿Cómo se ve y cómo ya se empieza a pensar en eso? Ya para el año que viene, sí, ya tengo pensado. El objetivo siguiente es agregarle una parte práctica al Congreso. Que todo lo que se habla en una filmina, o se muestra en una filmina, se haga en vivo. Creo que eso es importante para que los profes puedan comprender y entender, vivenciar más lo que nosotros queremos transmitir. Bueno, primero buenas tardes, gracias por la entrevista. Y realmente muy contentos de estar en Cañuelas. Este congreso ya creo que es el segundo que se hace. Es muy interesante para toda la zona. Que vengamos colegas que trabajamos en diferentes ramas de lo que es la motricidad infantil juvenil. Y colaborar con los profesionales de la zona. Más que nada, lo que me toca a mí tiene que ver con la motricidad infantil juvenil. Habilidades motoras, destrezas motoras. Y un planteo didáctico de un modelo multisensorial. Que como cerebro deportivo estamos planteando. Más que nada en lo que tiene que ver con la didáctica. Y el respeto a la etapa sensible en los chicos en la formación. Y más que hablar de una iniciación deportiva, hablamos de iniciación motriz. Y educación del movimiento como para sostener después el gesto deportivo. Para poder jugar algún deporte. Así he trabajado con deportistas de élite. La selección argentina de básquet, de rugby, de béisbol. Trabajé ahora con patinador campeón panamericano. Con chicos que son paralímpicos. Nico Ricci. Bueno, bailarines. Deportistas de todo tipo. Boxeadores. Martín Colle. Ahora, ¿no? Lo de ahora. Con gente del automovilismo. Más que nada, respetando esto de un desarrollo motor. Y cuando uno toma adultos, trabajar sobre la motricidad y la coordinación. Más que nada. Y después sostener la intensidad técnica a través de todo el juego. Más que nada tiene que ver con la operación física para el torrimiento. Es sostener lo que uno hace bien durante mucho tiempo. Y tratar de cansarse menos que el contrario. Y además meter más goles que el contrario. O sea que uno tiene que formar una persona o un grupo de personas. Para rendir lo más que se pueda. Es un desafío interesante. Y lo que vinimos a explicar aquí o intentar explicar a los colegas. Es el sostén de la motricidad y la educación motriz. Como soporte y respaldo del buen rendimiento deportivo y la salud. Mirá, básicamente los congresos es muy bueno. Es un muy buen espacio para conocer gente. Para compartir experiencias. Porque al fin y al cabo todos los disertantes del congreso. Que por suerte bien programado por Enrique. Coincidimos en un punto, un hilo motor. Que es el movimiento y la motricidad. Como primera fase en la fase de desarrollo del entrenamiento. Nos permite intercambiar con la realidad cotidiana de todos los que asisten. Nuevas experiencias. Y eso nos pone un poco más en contexto de lo que nosotros venimos trabajando hace más tiempo. Y refuerza un poco el accionar que venimos llevando. Entonces al fin y al cabo es una retroalimentación positiva todo el tiempo. Y tratando de volver con esas experiencias al campo que es nuestra realidad de todos los días. ¿Cómo vio la asistencia de los chicos que vinieron? ¿La gente que se acercó? ¿Cuáles fueron las dudas? ¿O cómo vio al público que se hizo presente? Mirá, muchas veces la gente que viene a estas experiencias. Y lo digo por experiencia propia de haberlo hecho toda la vida. Son gente que está en la búsqueda. Todos nosotros todo el tiempo estamos buscando. Y lo que estamos buscando es, no podemos pretender acá venir a formarnos en este sentido. Venimos a informarnos de puntas del ovillo de un montón de temas. De tipos que tenemos 30 años de experiencia, como Mario Moucher, que tiene 40 o 50 años de experiencia. Y que él encontró la punta del ovillo en determinados temas. Y que nosotros venimos estudiando y tratando de engancharla. Entonces siempre todos le enganchamos una punta nueva por la cual transitar.